La jefa del Departamento de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, María del Carmen Cabello Mares, señaló que se han sostenido reuniones con representantes de al menos 10 cámaras empresariales que solicitaron la condonación de pagos de prestaciones sociales ante el conflicto magisterial. He sabido por todos la problemática que enfrentamos ahorita en el Estado en cuanto al conflicto social que tenemos y efectivamente, como bien comentas, Alexi, varias cámaras se han acercado aquí a la delegación estatal en donde han manifestado su inquietud en cuanto al problema que prevalece y de alguna manera han hecho patentes la solicitud de condonación de cuotas, de multas, recargos, actualizaciones, etc. Indicó que de acuerdo al artículo 40F de la Ley del Seguro Social, señala que no se pueden condonar totalmente cuotas, recargos o actualizaciones, sin embargo, sí se les puede dar facilidades de pagos. Indicó que como funcionarios son sensibles a la situación actual que se vive en Oaxaca, pero la ley lo impide y queda fuera de sus facultades, a menos que se llegara a emitir algún decreto a nivel central. Han tenido de alguna manera la comunicación con la delegación y también con esta jefatura y pues nosotros hemos sido de alguna manera sensibles, escuchando sus peticiones y también hemos sido muy claros y enfáticos en el sentido de manifestarles de que desafortunadamente no está en mi competencia como titular de la jefatura de afiliación y cobranza ni tampoco del señor delegado de poder condonarles totalmente el pago de cuotas. Sin embargo, ello no significa que nosotros les podamos ofrecer las facilidades en cuanto al pago en parcialidades, eso se les ha ofrecido en todos los foros y también se les ha dado respuesta formal a su solicitud. Enfatizó que esto no es un recurso que se utilice para beneficio del IMSS, sino que es un ahorro directo del trabajador del que no puede ser despojado. Reconoció el trabajo y esfuerzo de los empresarios por mantener los empleos y las prestaciones de los trabajadores, ya que aseguró que de mayo a la fecha no ha habido bajas en las afiliaciones al IMSS, además de que Oaxaca recibió en el 2015 un premio por el cumplimiento de los empresarios al afiliar a sus trabajadores. Afortunadamente ahorita nosotros, hasta ahorita, no se ha visto reflejado el impacto en la baja de asegurados, o sea, el conflicto que nace de mayo, ahorita nuestros asegurados no han decrementado. Yo creo que también es un esfuerzo de los señores empresarios de mantener esa fuerza laboral. Entre las cámaras empresariales que se han acercado se encuentran la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, entre otros. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.